Música Esta cumbia es diferente porque es muy rapidita Ya la gente la conoce porque es muy sabrosita Se puede bailar de lado dando vueltas y hacia abajo Y si quieres abrazado la cosa es echar el relajo Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela y verás que te va a gustar Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela y verás que te va a gustar Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela y verás que te va a gustar Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela y verás que te va a gustar ¡Baila! Góza, báilala, siéntela Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela, y verás que te va a gustar Gózala, báilala, siéntela, siéntela, báilala, gózala Gózala, báilala, siéntela, y verás que te va a gustar Gózala, báilala, siéntela, 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 Se pasa la vida criticando a la gente Todos se preguntan sin el menor temor Nada ve perfecto, para él siempre hay defectos Todos se preguntan si es su forma de ser Cuando van los bailes que organizan los grupos A todos los chavos se pone a criticar Mas no se da cuenta que no tuvo ascendencia Todos ya lo saben que solo es criticón Y se pasa la vida criticando a la gente Todos se preguntan sin el menor temor Nada ve perfecto, para él siempre hay defectos Todos se preguntan si es su forma de ser Cuando van los bailes que organizan los grupos A todos los chavos se pone a criticar Mas no se da cuenta que no tuvo ascendencia Todos ya lo saben que solo es criticón Música Sabroso, sabroso maestro, vaya Música 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 Cuidado, cuidado, que anda un ladrón Cuidado, cuidado, se ha escapado un ladrón Cuide bien de sus bolsillos, cuide bien su habitación Días, meses y hasta años se ha pasado en prisión La crisis lo ha brillado a tan grave situación Por las noches, por las noches, por las noches Se despierta, se despierta, tiene que ir a trabajar Por las noches, se despierta, tiene que ir a trabajar Por las noches, se despierta, tiene que tener cuidado No lo vayan a atrapar Música Cuidado, cuidado, que anda un ladrón Música 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 Por las noches, se despierta, tiene que ir a trabajar Por las noches, se despierta, tiene que ir a trabajar Por las noches, se despierta, tiene que tener cuidado No lo vayan a atrapar Música 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 Si mi sueño se vuelve realidad, cuantos hombres envidiarán mi vida Las mujeres tendrán en que pensar, de mi persona y mi suerte desmedida Estoy dormido, no quisiera despertarme, estoy despierto, no se cuanto he soportado Que esté fuera de mi mente tanto tiempo, cuando toda mi pasión ha comenzado Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Música Dulce sueño, dulce sueño, que feliz he despertado Porque tuve esa mujer entre mis brazos La pasión que en ese sueño yo he sentido Es natural mujer, me siento enamorado Estoy dormido, no quisiera despertarme Estoy despierto, no se cuanto he soportado Que esté fuera de mi mente tanto tiempo, cuando toda mi pasión ha comenzado Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Dulce, dulce sueño, que feliz he despertado Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Estoy dormido, estoy soñando, dulce sueño tu me estas ilusionando Estoy dormido Y ahora, para todos los que les gusta el flapewe Gózala, gózala Con clave azul y su tremenda descarga Tropical, 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 Tropical Chin chin, chin chin, el té por ocho 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 Era un chavo de tepito Que agarró la borrachera Por andar de noviecito Él estaba muy enamorado De la hija de un gachupín Pero al viejo se le retorcía Toditito el calcetín Chin chin, el té por ocho 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 Doña Xolela del trece Una linda cuarentona Era amiga del chin chin Porque siempre andaba sola Porque siempre andaba sola Una noche en una gran fiesta Al chin chin se lo atrapó De pronto quedó en oscura ¿Sabe usted lo que pasó? Chin chin, el té por ocho 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 Préstame el café, güey Compadre ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! ¡Baila, doña Xole, doña Xole! La del trece Chin chin, el té por ocho Chin chin, el té por ocho ¡Se va! Chin chin, el té por ocho Chin chin, el té por ocho ¡Y qué bueno estuvo esto! La historia del chin chin Y la del trece ¡Sabrazo! ¡Sabrazo! En ese pueblo querido llamado Hidalgo Titlán Deseamos ser bienvenidos los que llegan al lugar Deseamos ser bienvenidos los que llegan al lugar En botes lanchas que llegan, que llegan a visitar A ese pueblo querido llamado Hidalgo Titlán A ese pueblo querido llamado Hidalgo Titlán Y se celebra una fiesta al arcángel San Miguel Y todos los peligreses cumplen ya con sus promesas Y ahora los de la clave ya tocan con la ilusión De tener a una chica cerca de su corazón De tener a una chica cerca de su corazón Y nos vamos hasta el río Pasacualcos A la ribera de Hidalgo Titlán Ven mi nena linda, vamos a gozar Este ritmo alegre, Hidalgo Titlán Ven mi nena linda, vamos a gozar Este ritmo alegre, Hidalgo Titlán Eh, 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 eh Chiquilla bonita de ojos capaces Hoy quiero decirte lo que yo he jurado Aunque me has querido y nos hemos amado Pero ni por eso te llevo al altar Siempre he dicho que quiero ser libre Como el pajarillo que vuela sin rumbo Si una paloma le canta al oído No es orgulloso y la hace feliz Por eso le canto a aquellas mujeres Que con su sonrisa se quieren burlar De aquel corazón que las ama y las quiere Por eso conmigo no van a jugar Chiquilla bonita de ojos capaces Hoy quiero decirte lo que yo he jurado Aunque me has querido y nos hemos amado Pero ni por eso te llevo al altar Yo siempre he dicho que quiero ser libre Como pajarillo que vuela sin rumbo Y si una paloma le canta al oído No es orgulloso y la hace feliz Por eso le canto a aquellas mujeres Que con su sonrisa se quieren burlar De aquel corazón que las ama y las quiere Por eso conmigo no van a jugar Corazón, corazoncito Vienes a mi poco a poquito Corazón, corazoncito Dame tu amor solo un ratito Corazón, corazoncito Para mi mejor solito Corazón, corazoncito Anda pues, dame un besito Anda pues, dame un besito Juego, caballero Juego, juego Vibre corazón Vibre, así te quiero Corazón, corazoncito Vienes a mi poco a poquito Corazón, corazoncito Dame tu amor solo un ratito Corazón, corazoncito Para mi mejor solito Corazón, corazoncito Anda pues, dame un besito Quiero cantarle a la vida A esa vida tan hermosa Su cariño no nos deja Aunque a todos nos convoca Quiero cantarle a la vida Con cariño y con amor Como todo buen humano Y bien lleno de calor Doy gracias a la vida Esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida Esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra Se me alegra el corazón Quiero cantarle a la vida Quiero cantarle a la vida A esa vida tan hermosa Su cariño no nos deja Aunque a todos nos convoca Quiero cantarle a la vida Con cariño y con amor Como todo buen humano Y bien lleno de calor Doy gracias a la vida Doy gracias a la vida Esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida Esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra el corazón Doy gracias a la vida Doy gracias a la vida Esos días muy bonitos Llevando una vida buena Llena, llena de delicias Doy gracias a la vida Esos días de calor Cantando siempre a la vida Se me alegra el corazón Vaya, ¿qué recuerdos? Allá por la Quinta Martín Monterrey, Nuevo León Desde Veracruz para Monterrey Un saludo quiero mandar Para toda esa gente linda Que alante afuera sabe tratar Si algún día vas a Monterrey Desde la entrada podrás mirar A esos cerros que tanto admira Todo aquel que llega a pasear El famoso cerro de la silla De todo aquello es lo principal Y su cola de caballo Vinda cascada en tu original Ahí se pasea donde da la gana En los casinos donde hay diversión Para bailar la música chicana Y Tropicana no es la excepción Saludos Hasta Guadalupe, Nuevo León, hombre Desde Veracruz Desde Veracruz para Monterrey Un saludo quiero mandar De Minatitlán, Veracruz Para Monterrey yo quiero cantar Desde Veracruz para Monterrey Un saludo quiero mandar De Minatitlán, Veracruz Para Monterrey yo quiero cantar Te recuerdo, hombre Charanga Jalao Vamos todos a bailar Al ritmo de este tumbao Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Vamos todos a bailar Al ritmo de este tumbao Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Mi negra ya comenzó A bailar con su pareja Pa' que vean que se defienda Y pa' que vean que no se deja Mi negra ya comenzó A bailar con su pareja Pa' que vean que se defiende y pa' que vean que no se deja Un pasito de jalao Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Un pasito de jalao Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un pasito de jalao Y vamos de jalao, jalao Vayan separando todo y vayan bien preparado Para dar el paso adelante, el pasito de jalao Vayan separando todo y vayan bien preparado Para dar el paso adelante, el pasito de jalao Vayan alzando las manos, vamos todos a aplaudir Si a ustedes les ha gustado, pues la vuelven a pedir Vayan alzando las manos, vamos todos a aplaudir Si a ustedes les ha gustado, pues la vuelven a pedir Si la vuelven a pedir, se la vamos a tocar Se la vamos a tocar Si la vuelven a pedir Se la vamos a tocar Se la vamos a tocar Si la vuelven a pedir Vayan Vayan Vasito de jalao De jalao, hombre No tan jalao Y se la vuelven a pedir, se la vuelven a tocar Si la vuelven a pedir Si la vuelven a pedir Se la vamos a tocar Y nos vamos Charanga Jalao Jalao Corre Corre Conejo Tengo un lindo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Pero que le hace el conejito Y no quiero que lo digas Anda acércate tantito Ya que aquí nadie te mira Ay María de mi vida no lo voy a soltar Este lindo conejito Conejito de buscar La vas a cumplir 15 años Y nos vamos a casar Y tendrá su conejita Y yo tendría quien amar Llévatelo a tu casita Y le das un sacatito Ay María no es inmedosa Y acarícialo tantito Este lindo conejito Nunca ha sido peligroso O que con tus dos manitas Lo vas a sentir hermoso Ay María de mi vida no lo vayas a soltar Este lindo conejito Conejita de buscar Ya vas a cumplir 15 años Y nos vamos a casar Tendrá su conejita Y yo tendré a quien amar Corre Conejita de buscar Recuerde Todos moviendo el rabito Como el conejito ¡Uy! 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 ¡Hey! Ay María de mi vida no lo vayas a soltar Este lindo conejito, conejita de Vulcán Vamos a cumplir quince años y nos vamos a casar Tendrá su conejita y yo tendría a quien amar Se va tu lindo conejito ¡Suscríbete al canal!